A esta hora nos trasladamos de inmediato, la tengo por aquí, de inmediato a la sede de la Zuna Creek, jornada especial del Petro. Adelante. El Petro es tuyo, el Petro es mío, el Petro es nuestro por amor a Venezuela. El Petro es tuyo, el Petro es mío, el Petro es nuestro por amor a Venezuela. Por amor a Venezuela, el Petro llegó y está mandando. Mi saludo a toda Venezuela, hoy miércoles 20 de noviembre. Estamos en el corazón del Petro, corazón de altas tecnologías. Ustedes escuchan eso, ¿verdad? Ese ruido insoportable que escuchan, ese es el ruido que generan las máquinas, las servidoras del Petro. La más alta tecnología del mundo está en Venezuela y Venezuela está en el mundo de las criptomonedas. Lo estamos logrando, lo estamos logrando, Venezuela amada. Y si digo lo estamos logrando, es porque juntos todo es posible. Y lo que logramos, lo logramos para todos y para todas. Porque el Petro nació para toda Venezuela, para el trabajador, para la trabajadora, para el profesional, para el técnico, para el comerciante, para toda Venezuela. Venía en camino para acá y nos paramos, Silvio y yo, en un lugar. Mucha gente, en un comercio grande, mucha gente, cuando veo, se reciben Petro, decía, en la puerta. Yo dije, qué bueno. Y ahí fue cuando me vino a la mente, lo estamos logrando Venezuela. Y vamos a seguir avanzando. Y vamos a seguir avanzando. Hoy es un día muy especial. Varias cosas, pues no se las pierda. Estamos transmitiendo por Venezolana de Televisión y algunas otras televisoras públicas y privadas. Por radios. Radio Nacional de Venezuela. Mi saludo a todos sus trabajadores, trabajadoras. YBKM Mundial, Salsa Caribe. Bueno, y muchas radios de distintas localidades, pueblos, estados del país, que se incorporan. Y además transmitimos siempre por Facebook Live. Usted se mete en la página Facebook y se conecta. Por Twitter. Mi Twitter. Por Periscope. Por Instagram también, en Instagram. Usted puede estar en cualquier lugar del mundo. En París, a esta hora. Puede estar en París. Es la noche. Está con unos amigos. Y en Instagram puede estar viendo Venezuela. Maduro. La revolución bolivariana. O en Beijing. En Beijing está amaneciendo. Amaneciendo con Maduro. En China. Y también por YouTube. Canal de YouTube. Así que, en el mundo que estamos viviendo, es interconexión total. Ahora, vamos a pasar directo. Muy importante. El petro. Hemos venido construyendo la base tecnológica. Hemos venido construyendo el sustento de riqueza. Hemos venido construyendo el ecosistema comercial de la transabilidad del petro. Y hoy vamos a dar varios pasos muy importantes. Atención, Venezuela. El primero de ellos. Así lo anuncio. Vamos a proceder inmediatamente a la firma de la alianza entre la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas. Zunacrit y la empresa Valeven para incorporar más de 27 mil empresas de todo el país que se traducen en más de 100 mil comercios. A nivel nacional, al sistema de la criptomoneda, el petro, como moneda transable para pagar, para comprar. Vamos a proceder a la firma. El presidente de Zunacrit, licenciado Yoselit Ramírez. Procede a la firma del documento, donde se incorporan 27 mil empresas. Más de 100 mil comercios, donde usted podrá llegar con el petro a hacer sus compras sin problema. Primer anuncio. Aplauso. Empresa Valeven. Adelante, bienvenida. Welcome. Empresa Valeven. Firmado por Zunacrit. Firmado por Valeven. Y a partir de ahora, esta alianza favorece a venezolanos y venezolanas a lo largo y ancho del país. ¡Cúmplase! Primer anuncio. Construyendo lo que se llama el ecosistema. El ecosistema para que usted pueda estar en cualquier lugar del país. Si va a un hotel, pague el hotel. Si va a ser un mercado, pague el mercado. Si se va a comprar unos zapatos, pague los zapatos. Todo, todo, todo el mundo recibiendo los petros. Con beneficio. Con beneficio. Ahí va, hay una sorpresa que voy a lanzar para diciembre, con electrodomésticos y otros bienes en petro. Para que usted compre sus electrodomésticos y sus bienes de diciembre en petro a precio de ganga. Si lo compra en petro, es más barato. Esa es la consigna. Si lo compra en petro, es más barato y mejor. Por favor, estamos construyendo un nuevo país. Esto es un ensayo donde Venezuela va a la vanguardia. Primer país del mundo que tiene una criptomoneda. Respaldada por 5.000 millones de barriles de petróleo del bloque Ayacucho. Respaldada por la riqueza de oro del país. Diamantina. Y por el hierro, el acero. Segundo anuncio importante, arrancando hoy miércoles, 20 de noviembre, miércoles productivo, miércoles de economía. Vamos a proceder, a autorizar, autorizo que se entregue la licencia a la empresa Valeven como casa de intercambio Oechén, Avalada por la Superintendencia Integral Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas. Procédase con Valeven. Alcanzamos 11 casas de cambio. 11 ECHEI autorizadas para funcionar en el territorio nacional. Por favor, proceda. Licenciado Yoselit Ramírez. Esta sería la casa de cambio número 11. ECHEN, felicidades, Valeven, Valeven, Valeven. Gracias. Valeven, ustedes saben, conocen los venezolanos, ¿verdad? Es una empresa, aquí está nuestra vicepresidenta ejecutiva, compañera Delcy Rodríguez Gómez, nuestro ministro de petróleo, presidente de PDVSA, viene muy serio hoy. Mucho trabajo, se pone serio, cuando uno trabaja se pone serio. Mayor general de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Manuel Quevedo, nuestro vicepresidente de Economía, Salana Leckl, Tarek Aou Aizami, ministro de Industria, el presidente de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, Sunacrip, Yoselit Ramírez, ministros, ministras, saludos, presidentes de bancos, compañeros, compañeras, todos, viceministros, presidentes de empresas públicas, y bueno, estamos aquí en la sede del Petro. Tercer anuncio. Algo muy importante. Porque nosotros estamos construyendo la base material, financiera, monetaria, jurídica, del Petro. Y estamos haciendo el camino de lo que va a ser el futuro de la vida monetaria y de la humanidad. Lo estamos haciendo como una respuesta necesaria para el crecimiento de la actividad comercial, económica, de inversiones del país. Ustedes saben que el Petro tiene una sólida base material. Cinco mil millones de barriles. Único criptoactivo del mundo que tiene esa inmensa riqueza. Se pierde de vista. Si lo convirtiéramos en barriles de petróleo, cinco mil millones de barriles, ¿de cuánto estaríamos hablando, Jorge Rodríguez, tú que te la das de matemático? Le pertenece al Petro por decreto supremo del gobierno cinco mil millones de barriles. Única moneda del mundo. Único criptoactivo del mundo. Las matemáticas de Pitágoras Rodríguez nos dicen que son trescientos cincuenta mil millones de dólares. pero además tiene el sustento legal por decreto y aprobación de la Asamblea Constituyente de la riqueza en hierro, acero, oro, diamante. Eso es lo que le ha dado la fortaleza para su funcionamiento. Pero yo buscando, porque alguna gente decía, no, pero la transabilidad y el sustento líquido monetario y todas las teorías que surgen, ustedes saben, surgen muchas teorías. El sustento líquido monetario, el sustento líquido monetario, las teorías que surgen, pues, que necesitan sustento ya líquido monetario. Ninguna moneda se lo piden, pero a nuestro Petro se lo piden. ¿Está bien? ¿Lo quiere? Te lo doy. Te lo doy. Y anuncio. Venezuela tiene una reserva física, líquida, material, disponible de treinta millones de barriles por ahora. Lo logramos. Digo lo logramos porque el comandante Chávez lo propuso mucho tiempo y la vieja PDVSA no lo quiso hacer. Lo acabamos de lograr. Lo felicito. Ministro Manuel Quevedo. Yo voy a proceder a entregar como respaldo líquido, físico, material, directo de el Petro estas treinta millones de barriles con este certificado donde autorizo el Ministerio de Poder Popular certifica la existencia de inventarios de crudos y productos en los tanques de almacenamiento disponibles para su comercialización inmediata por parte de la empresa estatal de Venezuela PDVSA por una cantidad fiscalizada y certificada de treinta millones de barriles para sustentar y respaldar las operaciones del criptoactivo soberano venezolano el Petro certificado que se expide en Caracas a los veinte días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve firma Nicolás Maduro Moro presidente de la República Bolivariana de Venezuela certifico y entrego al Petro treinta millones de barriles líquidos disponibles para la venta inmediata para fortalecer su transibilidad para fortalecer todo su poder monetario y financiero cúmplase cúmplase pero para los que sigan con la teoría de que hace falta el líquido que no se lo piden al dólar que no se lo piden al euro que no se lo piden a nadie ah pero nos lo quieren pedir a nosotros pídanlo pues yo se los doy nosotros vamos con el Petro hasta el fin del mundo y nada ni nadie nos ha detenido ni nada ni nadie nos detendrá porque es por la felicidad del país por el desarrollo económico por la prosperidad y el progreso económico de Venezuela por eso es para eso es es para el progreso económico tuyo trabajador que me escucha trabajadora profesional técnico empresario comerciante campesino campesina labrador pescador pescadora cultor cultora es para tu bienestar para tu protección que hemos venido construyendo paso a paso con mucha firmeza jurídica técnica tecnológica financiera monetaria y sustentado en una gran riqueza que ahora es líquida la quieres líquida te la doy líquida compadre disponible voy a proceder a firmar un segundo certificado de riqueza líquida para el petro la corporación venezolana de Guayana certifica a través de este documento la existencia en inventario y disponibilidad inmediata para su comercialización por parte de la de 180 mil toneladas de hierro briquetado para sustentar y respaldar las operaciones del criptoactivo soberano venezolano el petro certificado que se expide en Caracas a los 20 días del mes de noviembre del año 2019 firmo y digo cúmplase por el petro todo por Venezuela todo lo quieres líquido toma lo líquido pues vamos a avanzar en el petro todo esto todo esto abre inmensa ventanas de oportunidad yo quisiera que José Luis Ramírez nos diera su apreciación su opinión sobre estos pasos que estamos dando la alianza con Baleben la nueva exchange que funcionaría la número 11 con Baleben y toda esta riqueza líquida comercial que supera de largo los 1600 millones de dólares líquidos y físicos de sustento del petro por favor bueno gracias presidente bienvenido nuevamente a esta su casa la superintendencia nacional de criptoactivos la casa del petro en primer lugar es necesario agradecer presidente su decisión irrevocable para definir en este caso la protección de todo nuestro pueblo de todo el pueblo venezolano para llegar a este momento es necesario hacer una narrativa presidente desde hace un año exactamente hace un año y el 5 de noviembre del 2018 en estas mismas instalaciones cuando usted vino por primera vez y ahorró en petro invitó a todos los venezolanos y a todas las venezolanas a ahorrar hoy después de un año es importante decirle a esos casi 8 millones de venezolanos cómo le fue con el ahorro presidente después de un año es importante resaltar cómo le fue a esos venezolanos que usted invitó hace un año a ahorrar cómo le fue con el ahorro obviamente las respuestas son resultados son productos que son tangibles después de un año y el mensaje es claro en este momento y en este acto a los comercios a todo el sector comercial a todos los empresarios a todas las empresarias el presidente le instruyó hace un año invitamos a todos los venezolanos y a todas las venezolanas a ahorrar hoy un año después hace un llamado tangible a todos los comercios a todos los empresarios a todo el sector empresarial del país la vía es el petro así que el que tenga una duda el que tenga alguna un cuestionamiento con relación al avance de todo este proyecto que antes lo veíamos como una posibilidad y hoy es una realidad presidente pregúntele es importante preguntarle a esos casi tres millones de venezolanos que mantienen sus ahorros y que han tocado nuestro criptoactivo soberano y han respaldado y han protegido sus ingresos a ver cómo les puede ir o cómo les puede ir como sector comercial o como sector empresarial desde hace un año hemos construido plataformas de vanguardia pasarelas de alta tecnología el petro ahorro las remesas las cripto remesas nuestro wallet soberano el petro app y nuestra pasarela comercial de pago que es el petropago que como usted lo acaba de decir cuando inició esta actividad lo está viendo ya en las calles ya se siente ya el petro está en cada uno de los comercios ya está llegando a cada una de nuestras de nuestras casas así presidente con la incorporación de este exchange la alianza importante que tenemos con que hemos suscrito con Valevén estamos totalmente seguros que es el inicio no es un punto de un punto final es un punto de partida para todo lo que viene para definir el rumbo y el destino no solamente del país de la economía del país sino de la economía mundial muy importante fíjate todo el país debe estar bien informado y debemos ir preparando forjando formando educando a todo nuestro pueblo a todo nuestro pueblo a los pensionados a las pensionadas a los trabajadores a la juventud a los niños a las niñas en el manejo del petro app en el manejo del petro no es fácil pero tampoco imposible ya tuvimos la experiencia del carnet de la patria cuando yo decidí crear los bonos del carnet de la patria bueno también había la disyuntiva si alguno de nuestros viejitos iba a poder bajar el bono ponerlo en su cuenta no eso es automático compadre no ha bajado el bono y ya lo tiene en la cuenta la gente aprende en la práctica todos debemos aprender ese es mi gran interés ahorita Tarek Yoselit vicepresidenta de la república Delsi Rodríguez Quevedo gran interés presidente de los bancos que nuestro pueblo empiece a manejar el petro con la usabilidad y la tranquilidad con que se maneja una moneda física es más fácil tú lo vas a tener como moneda bueno y tenemos que facilitarlo yo voy a pasar un video tenemos un video sobre el petro app vamos a buscarlo porque es muy importante la usabilidad y podemos facilitar la usabilidad aquí está el presidente del banco de Venezuela del banco bicentenario del banco del tesoro de la superintendencia de banco los estoy viendo los estoy viendo del banco del tesoro la ministra de comercio compañera le toca a usted esta tarea puede ser que haya gente que no tenga esa usabilidad en el teléfono pero la usabilidad se la podemos dar con una tarjeta mi compadre la tarjeta del petro me están escuchando una tarjeta así como la gente tiene su carnet de la patria a través del sistema patria podemos dar tarjetas de crédito tarjetas de débito en petro construir todo el ecosistema tecnológico físico monetario financiero del petro yo quiero que ustedes vean esto es muy importante porque yo voy a proceder ahora en diciembre ustedes van a ver a darle medio petro a todos los pensionados pensionadas trabajadores y trabajadoras de la administración pública medio petro porque voy ensayando voy ensayando el funcionamiento la llegada del medio petro la usabilidad del medio petro la compra del medio petro en la calle para ensayar otras cosas que las tengo ya sobre el portafolio como dicen los tecnócratas tengo mi portafolio de opciones mi menú de opciones lo tengo para favorecer al trabajador a la trabajadora al profesional a la clase media favorecer al comerciante favorecer la economía con el petro y salir adelante por encima de la guerra económica que es lo más importante pero para eso necesitamos que el petro suene se use funcione vamos a ver este video adelante yo quiero este video guindarlo en todas mis redes sociales y que lo vayamos retuiteando para que todo el mundo vaya estudiando y se vaya preparando porque ha llegado la era del petro a la economía venezolana adelante video ingresa a la página petro.gov.ve y haz clic en la opción inicio petro app ingresa tu correo electrónico crea y confirma tu contraseña acepta los términos y pulsa el botón regístrate visualiza las opciones de la petro app verificación de correo electrónico y verificación de identidad pulsa la opción en la parte superior izquierda para la verificación de correo electrónico validación de identidad una vez seleccionado el tipo de cuenta y la región de procedencia se habilitarán los campos para el registro de los datos personales en la sección carga tu documento de identidad ingresa la imagen de los documentos que confirmen tu identidad por último lee la declaración jurada de origen de los fondos si estás conforme pulsa clic en el botón sí acepto una vez que nuestro equipo valide tu identidad recibirás un correo electrónico y desde ese momento podrás utilizar todos los servicios que petro app pone a tu disposición petro app más rápido más fácil y más seguro bien excelente quedé virolo no entendí nada yo estoy seguro que si lo repito 10 veces nadie entiende nada quien hizo este video quedé virolo no se entiende nada nada es un video hecho de expertos para expertos no es un video hecho para el pueblo quedé virolo estoy virolo miren los ojos como me quedaron virolo insisto en el tema pues nosotros no podemos nosotros mismos autoengañarnos cuando hay algo malo malo está y hay que hacerlo de nuevo y hacerlo bien tenemos que hacer una gran campaña comunicacional junto al pueblo con los bancos 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 con la superintendencia de banco con la superintendencia de criptoactivo con el ministro Jorge Rodríguez para preparar sensibilizar y que nuestro pueblo esté en las mejores condiciones de la nueva era del petro que está llegando ah preparémonos preparémonos entre todos miren ustedes yo estaba viendo la lista en Aguara hace dos semanas atrás apenas 400 negocios 400 comercios recibían al petro ahora ustedes saben cuántos comercios a partir de esta semana van a empezar a recibir el petro 141 mil comercios de alto impacto comercios afiliados a Valeven 100 mil comercios afiliados a Biopago 13 mil comercios afiliados a Punto Ya 27 mil 141 mil comercios demos los pasos correctos señor vicepresidente de economía demos los pasos correctos para entrenar a nuestro pueblo para entrenarnos cada uno para resolver nudos que puedan surgir para integrar el sistema patria del carnet de la patria con el sistema del petro y avanzar 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 miércoles 20 de noviembre vamos a integrar el resto de la economía hoy tenemos el arranque de la primera planta integral de extracción y procesamiento de oro del complejo Carlos Manuel Piar Manuel Carlos Piar zona industrial de Matanza Parroquia Unare municipio Caroní allá está el ministro Gilberto Pinto Blanco el gobernador Justo Noguera Pietri el compañero gerente de operaciones quien más está allá el presidente de la corporación venezolana de minería general Carlos Osorio y otros involucrados y quiero que le expliquen a Venezuela cómo avanzamos en el plan del oro creación de riqueza para el despliegue económico de Venezuela adelante almirante Pinto muchísimas gracias mi comandante en jefe Chávez vive Venezuela vive con este proyecto Venezuela vive con esta actividad que marca un hito en la historia hoy cuando celebramos 202 años cuando Bolívar llamó a colocar de manera expedita la octava estrella en la angostura de la época igualmente mi comandante celebramos y es la estrella que va a seguir iluminando la orientación política del nueva perspectiva del sector minero un sector que a través de este documento que justamente usted presentó el día 6 de junio de este año 2019 no es otra cosa que el plan sectorial minero del año 2019 2020 tenemos ya una primera ventaja tenemos ya una primera victoria temprana mi comandante en jefe desde el momento que usted lo presentó y le damos cumplimiento de orden junto a la gobernación del estado de Bolívar junto a la corporación venezolana de minería y a los empresarios serios comprometidos con la patria con el bienestar y la prosperidad usted intruyó mi comandante en jefe en esa oportunidad que incorporáramos cuatro grandes líneas programáticas para la orientación y el desarrollo del nuevo sector minero es Venezuela el único país que incorpora en sus leyes la minería artesanal y fue el comandante Chávez ese legado usted lo tomó y pasó a manos seguras y en esa instrucción que usted dio en junio último pasado permitió dar esta victoria temprana y atender con prontitud este proyecto que estaba previsto para seis meses y desde acá le decimos misión cumplida mi comandante en jefe que lo hemos cumplido en tan solo 90 días usted ordenó recuperar la capacidad productiva de la economía usted ordenó la incorporación de nuevas tecnologías sanas amigables en esa armonía del hombre con el ambiente usted ordenó mi comandante incorporar las capacidades productivas la recuperación y un modelo de minería que fuese responsable con el ambiente y que permitiera superar y complementar la renta petrolera las aguas mansas mi comandante como usted lo dice siempre no hacen buenos marineros hemos dado un salto exponencial en la historia minera de Venezuela esta planta que a la fecha ya se va a iniciar tan pronto usted nos autorice por intermedio del señor gobernador el mayor general justo Noguera Pietri quien me acompaña el mayor general Carlos Osorio Zambrano que le pedimos excusa está llegando en este preciso momento de la localidad del Callao haciendo el recorrido de las inspecciones del control de calidad de los estándares que estamos exigiendo desde las líneas contractuales que usted ha ordenado a través de la vicepresidenta ejecutiva de la república a través de la vicepresidencia sectorial de economía y es que el petro precisamente protege al pueblo hoy cuando celebramos esos 13 años de esa octava estrella seguimos protegiendo con nuestros recursos mineros con un carácter soberano ese arco minero de Lorinoco que usted en el año 2016 definió como una zona estratégica nacional para llevar esa Venezuela potencia es ya una realidad mi comandante en jefe desde acá mi comandante en jefe solicito su autorización para que a través del hermano mayor general gobernador justo Noguiera Pietri de inicio a la voz de su comando el arranque de la primera de nueve plantas de procesamiento aurífero que se convertirá en la planta más grande de toda Latinoamérica y al concluir las nueve plantas será el complejo de procesamiento aurífero industrial más grande del planeta gracias a ese proyecto del arcominero audaz audaz realista e inteligente con su permiso mi comandante le cedo la palabra al hermano gobernador justo Noguiera Pietri para el arranque de esta planta bueno fíjense ustedes escuchando muy bien esta planta es de tecnología nacional debe saber Venezuela tecnología Madein Venezuela toda toda la planta esta planta esta primera parte que estamos inaugurando tiene capacidad para procesar 20 kilos de oro por lo menos mensuales malo no es como dicen 20 kilitos de oro para la patria 20 kilos de oro para las medicinas para la alimentación para la vida la salud del pueblo la educación 20 suma 20 y da 40 40 suma 40 y da 80 así hasta que en oro estemos produciendo recursos líquidos para nuestro país para el desarrollo del país cuando este esté en pleno apogeo estará produciendo casi 200 kilos de oro mensuales será la planta más grande del mundo hoy con esto que inauguramos es la quinta planta de América Latina si no me equivoco ¿no? del continente la quinta empezandito como dice un amigo mío empezandito para que todos podamos ver la magnitud del esfuerzo que estamos haciendo contra el bloqueo económico la persecución financiera contra el golpismo el fascismo nada ni nadie nos ha detenido nada ni nadie nos detendrá y seguiremos la marcha porque tenemos un solo destino la grandeza de Venezuela la felicidad del pueblo el progreso y la prosperidad económica de Venezuela así que autorizo al mayor general gobernador del estado Bolívar justo Noguera Pietri para que dé inicio a las operaciones de esta tremenda planta gran noticia del oro venezolano para todo el país adelante mi comandante Chávez vive Dios está con nosotros mi comandante porque tenemos la razón de nuestro lado están los pueblos originarios de nuestro lado está todo el pueblo de Latinoamérica y Dios igualmente nos da la oportunidad en representación de todas las mujeres de todos los hombres de los estudiantes de los niños de nuestra patria la patria de Simón Bolívar la patria de Chávez la patria de Piar y estos hombres y mujeres que usted está viendo acá en este momento son o somos parte pequeña de un equipo aquí está Corpo ELEP aquí está nuestra fuerza armada nacional bolivariana y chavista nuestro almirante Cerantes a quien deberá le agradecemos todo el esfuerzo el conjunto con el hasta el último soldado el último guardia nacional que está en todos los rincones de nuestra patria le agradecemos igualmente a los pueblos originarios aquí están en representación los compañeros guarados y de aquí le mandamos un saludo a Evo mi comandante Evo está en nuestros corazones y Evo con el favor de Dios va a regresar aquí tenemos los trabajadores las trabajadoras y aquí tenemos un empresario responsable que ha dado la cara que ha dado todo su esfuerzo para que se logre esta magia que se convierte como usted dijo en medicinas en las escuelas en los hospitales en educación gratuita y de calidad mi comandante a través del arco minero nosotros y su fondo social minero hemos entregado morales se han hecho escuelas en las claritas que usted ha tenido la orientación para nosotros y Dios nos dio la oportunidad también de inaugurar es decir aquí se siembra el oro ese patrón perverso dólar que no tiene ningún respaldo va a ser totalmente reemplazado por el Petro mi comandante Chávez vive y aquí vamos en conjunto y le pedimos a Dios que nos acompañe siempre como lo ha hecho generar oro para la patria mi comandante el oro del pueblo si me permite mi comandante voy a pasar al ingeniero un joven de la patria formado acá mismo del callao José Rodríguez que nos va a dar la explicación de cómo funciona la planta José adelante Buenas tardes señor presidente recibo un cordial saludo de parte de todos los trabajadores y trabajadoras del complejo industrial Carlos Manuel Piar es un placer estar acá presentando una nueva alternativa que busca darle un golpe a la guerra económica que han querido implementar en nuestro país adicionalmente a todo esto señor presidente quiero quiero que comentarle pues referente a cómo funciona nuestra planta procesadora de material aurífero nos encontramos en primer lugar en el área de molienda nuestra planta como tal está está compuesta por cuatro áreas fundamentales la primera área es el patio de almacenamiento del mineral aurífero este mineral aurífero está codificado para su posterior procesamiento el mineral aurífero entra a la segunda área que viene siendo el área de molienda atrapamos el mineral para con carbón activado este carbón activado requiere temperatura para posteriormente ser electrodepositado una vez que logramos la electrodeposición del mineral aurífero nosotros logramos obtener un lingote el lingote que nosotros denominaríamos un lingote patriota porque contribuye con el desarrollo de nuestra patria contribuye con el desarrollo de nuestra patria bueno muchas gracias señor presidente un aplauso a la explicación de este trabajador magnífico así es que tenemos que explicar el petro que todo el mundo lo entienda excelente desde el callao bueno estamos avanzando en el plan aurífero del país producción de riqueza tiempo a ser prodigio parafraseando a nuestro libertador producir la riqueza de Venezuela expandir las fuerzas productivas y dejar al tiempo hacer prodigio por la felicidad la igualdad la armonía la paz de Venezuela sobre todo en esta época decembrina estamos a 20 de noviembre apenas a unos días que venga el niño Jesús y yo le pido al niño Jesús ya le tengo la carta pero la primera petición es que le dé paz y felicidad a la familia venezolana y a todo nuestro país todos estos días con sus bendiciones con su amor los felicito trabajadores y trabajadoras solo ustedes pueden llevar adelante la rienda de un país en expansión en recuperación en progreso te felicito almirante Pinto mi saludo al almirante Cerantes Pinto jefe de la región de defensa integral de Guayana que sigan así afiladitos la fuerza armada nacional bolivariana compañero gobernador Justo Noguera adelante felicidades es el tiempo de vencer y estamos venciendo muchas gracias pues un aplauso desde aquí quiero anunciar rápidamente aquí también cayendo y corriendo bueno estas son jornadas de trabajo de gobierno junto al pueblo de gobierno de puertas abiertas se llama esto gobierno de puertas abiertas gobierno junto al pueblo gobierno junto a ustedes juntos todo es posible aquí me están solicitando la autorización atención el oro y el petro son dos hermanos inseparables autorizar la declaración como zonas económicas especiales del petro las áreas mineras auríferas ubicadas en los sectores Maripa el Cipao Guaniamo para la exploración beneficio y comercialización del oro diamantes y demás productos minerales para sustentar la riqueza del petro aprobado sigamos avanzando en oro en diamantes y en todos los minerales cúmplase ejecútese seguir avanzando pues y si estamos hablando de oro también tenemos que hablar de la producción del llano venezolano vámonos directo desde el Callao directo día satélite a Araure a portuguesa hoy en portuguesa se está inaugurando la expo productiva portuguesa potencia 2019 impresionante mis felicidades de antemano para el gobernador Rafael Calles joven líder de portuguesa del llano venezolano de esta juventud que se ha levantado en revolución líder de gran desquilate de gran capacidad de trabajo atendiendo la economía permanentemente allá se encuentran en el centro de mantenimiento y reparación de helicópteros multipropósito allá en la parroquia Araure ahí se está haciendo en ese lugar la exposición portuguesa potencia 2019 y está nuestro ministro de agricultura y tierra portuguesenio de pura cepa también Wilmar Castro Soteldo adelante vamos a mostrarle al país como el llano venezolano saca la cara por Venezuela y produce produce y produce adelante en el marco de los motores de la agenda económica bolivariana el estado portuguesa viene aportando para el país y viene aportando para el continente así que yo quisiera que fuera el gobernador Rafael Calle que junto a los alcaldes todo su equipo de gobierno nuestras fuerzas armadas que están aquí presentes especialmente nuestro pueblo y las empresas de portuguesa y del país que fuera él quien le diera los números extraordinarios de esta gran feria Rafaelito saludos presidente desde acá de portuguesa desde Araure saludamos a todo el pueblo de Venezuela especialmente a usted por ese gran esfuerzo que viene haciendo para nuestra patria para seguir contribuyendo y viabilizando lo que tiene que ver con el petro en compañía de nuestra fuerza armada nacional bolivariana en compañía de nuestro comandante Wilmar Castro Soteldo quien viene haciendo un extraordinario trabajo en el ministerio de agricultura y tierra para nuestros alcaldes nuestro pueblo acá presente se han dado cita a esta expo portuguesa potencia en su segunda edición 2019 en el CEMAREC el centro de mantenimiento y reparación de helicóptero de la fuerza armada que abre sus puertas para nosotros poder mostrar el gran potencial que tiene nuestra patria el gran potencial que tiene nuestro país y así poderlo enseñar a todo el pueblo de Venezuela aquí vamos a estar desde el 20 hasta el 24 de noviembre mostrándole a todo el pueblo de portuguesa y de Venezuela esta gran potencialidad que tiene nuestro estado aquí podemos ver parte de los estanes entre las empresas más importantes que tenemos en nuestro estado que han venido a darse cita y mostrar de que otra Venezuela es posible la que usted nos ha invitado esa Venezuela por renta petrolera esa Venezuela productiva esa Venezuela que es capaz de lograr la sustentabilidad producto del trabajo de los hombres y mujeres venezolanas aquí hay empresas como es el caso de Aso Portuguesa que acaba de recibir créditos en Petro el cual bueno es producto de esa dinámica que queremos desarrollar para el bienestar por supuesto de todo nuestro pueblo así que la cita acá en portuguesa es del 20 al 24 de noviembre en el Semarec el Semarec queda apenas a pocos metros de lo que tiene que ver el aeropuerto que da servicio a las ciudades de Acarigua Araure aquí están exponiendo presidente más de 400 empresas entre campesinos productores empresarios innovadores comunas poder popular aquí está digamos todo el pueblo de portuguesa con gran empeño de seguir demostrando que creemos en esta tierra en esta tierra bendita en esta tierra próspera que ha sin duda alimentado a parte de nuestra familia y también alimentado parte de nuestro país así que hoy en día estamos presentando la expo más grande del país por qué no decirlo y es producto de esa unión que tienen nuestros productores nuestros campesinos que tienen nuestro pueblo y que hoy en día lo podemos mostrar en un mismo espacio en un mismo escenario para demostrarle al mundo entero que en Venezuela se está trabajando que en Venezuela se puede producir y que en Venezuela tenemos mucho futuro tenemos mucho futuro y que hoy en día estamos siendo un país sustentable para así de esa manera derrotar esa terrible guerra que a través del imperio norteamericano le han impuesto a nuestra patria aquí están los resultados del trabajo de hombres y mujeres que hacen posible la Venezuela del futuro aquí se está dando el milagro de Venezuela por ser portuguesa el epicentro de la producción nacional adelante presidente el milagro de Venezuela me gusta esa palabra ese concepto el milagro de las manos de Dios yo siempre digo en las peores circunstancias que me he tocado vivir siempre digo como decía mi mamá cuando vivimos tiempos duros de necesidad mi mamá siempre nos decía hijos tranquilos que Dios proveerá yo siempre digo Venezuela Dios proveerá Dios proveerá Dios proveerá y de las manos del pueblo venezolano vamos a hacer el milagro económico de la revolución bolivariana ese milagro productivo del campo de la ciudad produciendo el alimento produciendo todos los bienes servicios mejorándolo todo venciendo todos los mecanismos de la guerra económica todos creando nueva riqueza nos robaron 30 mil millones de dólares la derecha guaidocista esta la derecha guaidocista vendepatria con el imperio gringo nos robaron 30 mil millones de dólares nos robaron la empresa Citgo está bien lucharemos para recuperar toda esa riqueza pero no es tiempo de lloradera es tiempo de crear nueva riqueza para el país y pensar adelante pensar el futuro y llenar de riqueza este país ¿para qué? para distribuirla para invertirla para la felicidad social ese es el concepto concepto de nuestro proyecto nacional Simón Bolívar del plan de la patria 2025 ley de la república el concepto de nuestra doctrina humanista cristiana bolivariana chavista socialista del siglo XXI ese es nuestro concepto bueno espero el mayor de los éxitos para la expo portuguesa potencia señor gobernador señor ministro adelante denle el último mensaje a nuestro pueblo bueno presidente importante destacar que este año la expo portuguesa potencia 2019 incrementó en un 50% adicional al número de empresas participantes el año pasado y que no solo hacen vida en esta feria las empresas productoras de alimentos sino también que hay industrias vinculadas a la industria de producción de alimentos como la fabricante de implementos agrícolas la fabricante de equipamientos laboratorios procesadoras de semillas productores primarios servicios al agricultor la banca pública y privada vamos a tener en el marco de la feria la entrega de alrededor de 20 créditos al sector productivo productivo por parte de la banca privada se estima a una visita de más de 200 mil personas que puedan venir todos los días para acá hasta el día domingo que va a estar abierta y así lo hicimos hace unos minutos en su nombre aperturar este gran evento que como lo decía el compañero Rafael Calles es la más grande exposición agroindustrial del país 10 mil metros cuadrados de exposición y 9 mil metros cuadrados de estacionamiento y servicio es decir 19 mil metros cuadrados y esto ha sido gracias al esfuerzo conjunto gobierno nacional gobierno regional sector privado que prácticamente ha financiado todo este gran evento y por eso se ha dado esta tremenda esta tremenda presentación así que damos formalmente en su nombre inaugurada esta grandiosa extraordinaria y fabulosa Expo Portuguesa Potencia 2019 adelante presidente aplausos aplausos y más aplausos para ustedes gobernador Rafael Calles compañeros compañeras invito a todo el pueblo de portuguesa del llano de occidente del centro del país acercarse a esta Expo Portuguesa Potencia para que ustedes vean la maravilla vamos articulando al sector productivo los presidentes de los bancos tienen que ir y estar allá dos tres días el vicepresidente Tarek va a asistir porque tenemos un conjunto de créditos en bolívares en petros en euros que vamos a dar para incrementar la actividad productiva cuenten todos los productores todos los empresarios con todo mi apoyo personal para que su actividad económica se consolide y podamos seguir llevando a Venezuela hacia la recuperación del crecimiento económico de la economía real de la economía que produce no la economía de los papeles no la economía que produce que produce maíz que produce petróleo que produce oro que produce arroz que produce carahota la economía que produce la economía real es allí nuestro esfuerzo lo felicito pues que Dios bendiga al estado portuguesa todo el llano venezolano hasta la victoria siempre miércoles hoy miércoles ¿verdad? 20 de noviembre quedan 3 días para mi cumpleaños no se les vaya a olvidar mi cumpleaños se aceptan regalos hasta en Petro estoy pensando bueno dar una prórroga hasta el 31 de diciembre por si alguien tiene ningún problema pero no se les olvida están invitados a la rumba el 23 de noviembre vamos a hacer una rumba en la avenida Bolívar mentira mentira esto es mentira es que claro porque la derecha no tiene sentido el humor y después viene y arma un escándalo mundial es mentira es mentira bueno miércoles 20 de noviembre miércoles productivo buenas noticias del Petro buenas noticias del Oro buenas noticias de las tierras portuguesenas y del llano venezolano y ahora nos vamos allí a sus vecinos en Cogede tierra natal de Silita Silita la bonita la primera combatiente como le dice el pueblo ahí está la primera la primera así le dijo un señor la otra vez que nos bajamos en el carro ahí va la primera esa primera la Silita ahí coge precisamente en Tinaquillo la tierra que vio nacer a Silia allá vamos a participar con la gobernadora esta compañera líder joven líder lideresa mujer de Guáramos Margot Godoy en la voladura de la cantera de la empresa Minas Taguanes 200 para el aprovechamiento integral del mineral Caliza vamos a darle el pase para que ellos expliquen la importancia del desarrollo minero de esta tierra cogedeña para el resto del país adelante compañera Margot Godoy le saludamos presidente desde tierras invictas leales y productivas aquí junto a la clase obrera junto al equipo del gobierno revolucionario junto al partido de los equipos de base celebrando una nueva victoria en esta oportunidad relacionada con el motor minero nos encontramos en el frente de explotación de piedra Caliza uno de los materiales con alto aprovechamiento para la construcción en nuestro país para seguir impulsando la gran misión vivienda venezuela para seguir impulsando el plan nacional de obras públicas la venezuela bella pero quiero que sea una de las trabajadoras presidente que comunique Laura que comunique el sentimiento de la clase obrera el día de hoy ante esta nueva oportunidad que se nos presenta de superar las adversidades junto al apoyo de usted presidente y de todo el gobierno y el equipo económico adelante Laura aquí estamos señor presidente al pie de lucha en nuestra empresa Minotahuanes 200 estamos muy contentos y agradecidos por todos los trabajos que nos hemos realizado durante este tiempo y le damos gracias a todos nuestros compañeros de trabajo a la señora gobernadora a nuestros empresarios por todo lo que estamos viviendo aquí bueno todos juntos es posible seguiremos adelante venceremos así es hombres y mujeres de nuestro pueblo que al calor de la agenda económica bolivariana se han ido capacitando para involucrarse en todos los ámbitos de la vida presidente informarle que con la voladura que hemos hecho con el apoyo del cabín hemos obtenido 25 mil metros cúbicos que ya están siendo procesados en nuestra planta cuya capacidad mensual es 10 mil metros cúbicos de aquí se va a obtener piedra picada tres cuartos para la gran misión viva en venezuela también el polvillo el arrocillo para el asfalto para el cemento para el pego presidente somos indetenibles produciendo venceremos y hoy junto a nuestro pueblo le ratificamos nuestro compromiso desde estas tierras indictas y productivas de cojeve porque juntos todo es posible produciendo venceremos que viva la patria que viva la revolución bolivariana que viva la juventud que vivan las mujeres que viva cojeve como dice la gobernadora esta líder fíjense los líderes que tenemos una belleza líderes jóvenes lideresas jóvenes luchadoras capaces trabajadoras honestas esa es la legitimidad real de la revolución bolivariana por eso como van a poder con nosotros y más nos ponen un imbécil al frente no es culpa nuestra nosotros no lo elegimos lo elegieron en Washington Bobolongo Mayor lo mandaron al frente lo pusieron bueno allá ellos eso no es problema nuestro ya no es problema nuestro nuestro problema es trabajar construir unir esfuerzo producir para todos y para todas producir riquezas en esta cantera fíjense con esta voladura se va a obtener 250 mil metros cúbicos de material en bruto que será procesado por obtener piedra picada arrocillo fáltico y polvillo el arrocillo que se produce en la mina es uno de los materiales con mayor demanda en la región como componente para la elaboración del asfalto así como también el polvillo para la fabricación de pego y cemento estamos produciéndolo todo sustituyendo importaciones y haciendo que nuestro país sea soberano autosustentable como debe ser en todo en todo siempre le digo a la vicepresidenta ejecutiva y al consejo científico tenemos que garantizar que Venezuela produzca todo y convertirnos en mediano plazo lo sueño y lo vamos a lograr en exportadores de todo un poquito de todo va haciendo mucho exportadores de alimentos de medicina exportadores de petro exportadores de todo de todo bueno además de petróleo oro aluminio hierro acero como ya lo somos gracias nos vamos entonces en este miércoles 20 de economía productiva directo al estado Miranda municipio Acevedo allá en tierra de tambor en tierra de cimarrones en la parroquia José Félix Riva allá está el gobernador Héctor Rodríguez otro joven líder de primer nivel gracias a Dios y a la revolución tenemos este liderazgo esta legitimidad real esta fuerza política real para la estabilidad para el progreso para el avance de nuestro país ahí está Héctor Rodríguez va a proceder a entregar los certificados de origen del cacao carenero superior adelante gobernador Héctor Rodríguez Castro muchas gracias presidente nos encontramos acá en Barlovento Barlovento tierra productiva y estamos en una actividad súper importante instruida por usted que es ir certificando la denominación de origen controlado de la producción del cacao venezolano esta comunidad donde estamos es una de las primeras cuatro comunidades donde hoy estamos certificando esa denominación de origen lo que significa garantizar que el proceso por el cual se lleva adelante el secado y todo el procesamiento de nuestro cacao venezolano es de máxima calidad es decir es darle más valor a la producción del pueblo barloventeño del pueblo venezolano hoy son cuatro comunidades que se están certificando de lo que sin duda alguna presidente es el mejor cacao del mundo el cacao carenero superior es la certificación que hoy estamos dando nos acompañan todas las instituciones del estado venezolano que han llevado adelante este proceso además esta comunidad sus patios de secado tienen una actividad comunitaria hermosísima hay patios de secado familiares hay patios de secado comunitarios hay un proceso colectivo donde con las ganancias están acomodando la comunidad los espacios públicos las casas comunitarias que se convierten en espacios de formación los espacios deportivos la recuperación de las viviendas de los distintos productores y productoras además este espacio presidente se convierte un espacio de formación para otras comunidades aquí tenemos producción de maíz producción de ají producción de arroz presidente esta comunidad ya se autoabastece de arroz y además produce arroz en cantidad para llevar a otras comunidades son experiencias maravillosas de una Venezuela que levanta de una Venezuela que produce yo creo que una de las quiero que una de las productoras nos explique esta gran experiencia nosotros somos una comunidad de 499 habitantes donde ahorita nos estamos enfocando en la siembra del cacao cacao bueno arroz maíz y otros rubros le voy a dar el paso al compañero Julio que es el representante de los productores de la comunidad gracias yo soy Julio García soy el coordinador general de los de los productores tenemos un consejo de productor que se llama vuelto al campo ¿por qué? porque volvimos al campo con la fuerza con la potencia de sembrar de cultivar para autoabastecernos nosotros mismos porque nosotros mismos tenemos que abastecernos y darle ejemplo a otra comunidad que podemos que si podemos cultivar y procesar nuestro alimento y a eso le doy la palabra gracias al gobernador Leto Rodríguez al ciudadano alcalde gracias a ellos se logró esta certificación muchas gracias bueno presidente vuestra instrucción cumplida un abrazo inmenso desde este barlovento que se levanta que produce y que va a ayudar a Venezuela a salir adelante muchísimas gracias bueno muchísimas gracias a ustedes todo un país trabajando produciendo organizándose expandiéndose tomemos ejemplo del pueblo nosotros que estamos en los máximos cargos del país compañero Quevedo que está en máximo cargo de la principal industria del país compañera vicepresidenta compañero Tarek Yoselit que está al frente del Petro todos los ministros ministras presidente de instituciones de banco tomemos ejemplo del pueblo en su compromiso en su honestidad oíganme 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 tomemos ejemplo del pueblo en su compromiso en su honestidad en su sacrificio en su entrega en su trabajo en su productividad y en su fe y esperanza en Venezuela tomemos ejemplo de ese pueblo que está allí produciendo petróleo oro cacao maíz arroz etcétera tomemos ejemplo y sintamos que nosotros somos el pueblo gobernando en el poder pero el pueblo de a pie que nadie se deje apropiar por ideas que lo saquen del centro que nadie se crea superior al pueblo que nadie se deje burocratizar ni corromper honestidad absoluta humildad máxima trabajo y sacrificio total disciplina máxima para tener patria vamos avanzando compatriota yo llamo a la unión nacional a la paz al trabajo porque Venezuela vale la pena como dice la canción vale la pena Venezuela y seguiremos avanzando buena jornada buena jornada económica productiva y seguimos avanzando con el petro mi saludo a Venezuela nos despedimos con Petro Gaita música de diciembre para la felicidad de toda Venezuela hasta la victoria siempre Venezuela superintendencia nacional de criptomonedas con actividades concretas para toda Venezuela inclusión promoción e innovación financiera solución monetaria de petro de petro la gritomoneda y idea de crecimiento del gobierno nacional superintendencia nacional necesito monedas con actividades concretas para toda Venezuela inclusión promoción e innovación financiera solución monetaria de petro la gritomoneda y es que aquí fortalecemos lo político y social la economía del país el bloqueo va a acabar es la victoria del pueblo